Buen mediodía para ustedes también. Así es, hace unos 20 minutos que finalizó esta audiencia que se trataba del cese de prisión preventiva para los tres imputados. La novedad es que justamente dos de ellos fueron sobreseguidos y el juez se basó en todas las pruebas técnicas que se recogieron después de este accidente y efectivamente el accidente ocurrió de la siguiente manera. José Casia, quien iba conduciendo el Ford Farley, fue el que ocasionó la muerte de los dos menores. Estamos hablando de los hermanos Abril y Agustín Kruk, de 3 y 7 años respectivamente. Y también llevó por delante a la mamá de ellos, Carla, quien sufrió lesiones en su cuerpo. Bueno, según lo que se estimó el juez que estuvo a cargo de esta audiencia, el Ford Farley fue el que justamente ocasionó este accidente al ir a más de 100 kilómetros por hora de acuerdo a la prueba técnica y también a los testimonios que se recogieron en el lugar del hecho. Hubo un camión que también estuvo justamente en esta escena de este accidente que estaba conducido por Sergio Miranda y de acuerdo a las pericias, a las técnicas, no iba más de 20 kilómetros por hora y también circulaba de dirección este a oeste por calle Matienzo y cuando se produce el accidente ya había pasado el camión. De acuerdo a lo que el testimonio de Casia, él sostenía que a causa del camión es que hace esa mala maniobra y es por eso que produce el accidente. Pero efectivamente, de acuerdo a estas pericias, no fue lo que ocasionó el accidente sino que Casia iba a muy alta velocidad y al ver el camión, obviamente, que va cruzando pero que ya había cruzado casi toda la costanera, es lo que hace esa maniobra y lleva por delante a la familia que también ocasiona el accidente con el gol que era conducido por un hombre que estaba alcoholizado porque así le dio el dosaje de alcohol y no solo eso, sino que no tenía ni carnet de conducir ni tampoco seguro pero la justicia entiende que tanto el camionero como el conductor del gol por más que protagonizaron este accidente, no fueron los que ocasionaron directamente el mismo y es por eso que ambos conductores fueron sobreseguidos. También en la escena del hecho hubo una camioneta Ford Ranger que en este caso solamente actuó de testigo el conductor porque no tuvo ninguna implicancia en el mismo. Estas son las novedades, obviamente que la familia de los dos menores no estaban conformes con el resultado de la justicia esperaban que fueran los tres, llegaran a prisión hasta el juicio sin embargo, solamente Casia va a ser el único que espere en prisión el juicio y sigue con la misma carátula de homicidio simple con dolor eventual y lesiones graves de acuerdo a las lesiones que tuvo Carla, la mamá de los dos niños. Estaban algunos familiares, también estuvieron acompañados por familiares de otras víctimas de accidentes de tránsito como la familia Vilouta y también la familia de la nena y de la chica que fallecieron en el acceso este. Obviamente que esto llama mucho la atención en cuanto a lo que llevó adelante el juez a tomar esta decisión, pero de acuerdo a lo que nosotros estuvimos presentes la resolución fue muy técnica y correcta aparentemente. Bueno, tuviste, tenemos un par de preguntas para hacerte así podemos dialogar un poquito este tema que realmente nos llama la atención a todos porque estas dos personas que estuvieron 40 días presos sin duda que van a intentar de que alguien se haga responsable de todo esto e irán a hacer un juicio, tenés conocimiento, pudiste hablar con los abogados. Sí, estuvimos hablando con algunos abogados defensores y lo que nos sostenían es que ellos están de acuerdo con la medida que tomó en su momento el fiscal que estuvo a cargo de esta causa, el fiscal de tránsito Fernando Junta porque se estaba tomando averiguación acerca del suceso y de cómo se realizaron los hechos y este procedimiento se realiza de esta manera y en ese entonces estos tres conductores eran sospechosos de quienes habían protagonizado este accidente, por lo tanto ellos los consideran como una actuación correcta dentro de lo que penalmente se ejerce. Ahora, por el momento no van a realizar absolutamente nada quien sí van a apelar esto es la familia de los niños y sobre todo su abogado intentamos hablar con ellos pero nadie quiso hablar con los medios de comunicación. Bueno, los papás de las criaturas fallecidas estaban muy afectados les hemos hecho entrevistas incluso vos misma en varias oportunidades y es lógico que una familia que ha sufrido semejante tragedia esté atravesando un proceso absolutamente muy doloroso sobre todo la mamá que además también sufrió el accidente y resultó herida como vos señalabas recién pero después está la contracara que es esto que señala Sergio dos personas que han sido sobreseguidas y que han pasado 40 días privadas de su libertad seguramente tendrán algo por reclamar. De todas maneras, Sofía, vamos a seguir por supuesto muy atentos a ver cómo avanza esta investigación y qué suerte corre, para decirlo como corresponde la persona que queda todavía detenida. Te pregunto, Sergio Miranda y Osmar Peca ¿ya están en libertad? Exactamente, en estos momentos se están realizando los trámites administrativos para recuperar su libertad en cuanto a Peca que es el conductor que iba alcoholizado sin carnet de conducir y sin seguro vehicular ahora se hace un acta administrativa que eso tiene que ver con el no cumplimiento de las normas de tránsito pero que nada tienen que ver con el accidente en sí mismo. Esto cabe aclarar, ¿no? porque quizás en casa se pregunten pero como si iba alcoholizado y no tuvo ninguna incidencia en el accidente bueno, de acuerdo a lo que determinó la justicia en el accidente, propiamente dicho no tuvo incidencia a pesar de que venía en contramano recordemos que venía por Matienzo en contramano hacia la costanera y que también fue parte de este accidente que quedaron los tres vehículos tanto la Ford Ranger como el Ford Farlane y también el Gol, este Gol que era conducido por Peca quedaron justamente los tres en el mismo lugar de la costanera y que fueron, diríamos, los niños quedaron algunos debajo de estos vehículos pero todo fue a causa de la maniobra de Casia es difícil por ahí de explicarlo pero es así como técnicamente al menos fue la justificación que brindó el juez en esta audiencia lo has contado muy bien lo hemos entendido perfectamente con lujo de detalles para que todos nuestros amigos televidentes tengan conocimiento cómo fue el accidente y cómo participó cada una de las partes del camión y cada uno de los vehículos que vemos ahora en imagen estábamos a ver el día el día de la pandemia y también nos vemos en el día de aquí